muy buenas chicos cómo están ustedes esta es una rápida comparativa que quería hacer entre estas dos figuras que es el Wolverine The Last Stand de Hot Toys que obtuve hace poco gracias a Santiago muchas gracias che está buenísimo y el Wolverine The Last Stand pero la copia de la marca Crazy Toys este primero les hablo un poquito sobre esta marca les hablo un toque sobre la marca Crazy Toys hace un tiempito en eBay empezaron a aparecer unas figuras réplica de sobre todo de Kotobukiya más que nada eran unas réplicas pero que estaban bajo otro nombre que es este nombre Crazy Toys esta marca entre comillas lo que hizo fue agarrar los originales moldes sacó copias y no sólo eso sino que les puso cajas y les puso su marca Crazy Toys siendo unas copias obvias de figuras por ejemplo de la marca Kotobukiya también hay un Batman Black and White y algunas otras cositas los que he llegado a ver en vivo son los que he llegado a ver en vivo son los de la Liga de la Justicia de Kotobukiya de Artifex Plus y los el Hulk de Kotobukiya escala 1 en 6 la verdad que la calidad es buena de las réplicas y Kotobukiya es una marca que hace estatus de PVC estas son estatus de PVC así que la calidad es bastante buena y es a una fracción del precio que cuesta el original así que bueno eso la verdad que llamó bastante la atención creo y causó bastante revuelo estas copias y bueno tengo la oportunidad de tener los dos Wolverine yo cuando vi o sea esta marca se animó a hacer copias de Hot Toys nada menos y copias duritas siendo que estos tienen ropa de tela y todo este hasta la fecha creo que salió nada más que Thor de la versión de Avengers y este Wolverine yo la verdad que el primero que vi que creo que fue el primero que salió fue el Wolverine y lo vi en Ebay creo que en algo de 50 dólares me llamó tanto la atención que me compré uno para saber de qué se trataba y para ver cómo era y bueno ya les estoy mostrando un poquito side by side lo primero que notamos es que el de Hot Toys es más alto digamos un centímetro y medio o dos más alto de todas maneras yo a este lo tuve metido atrás entre los Hot Toys la verdad que se camufla bastante bastante bien tiene garras de metal he entendido igual esta es como la primera edición que sacaron supe que después han salido otros que no venían por lo menos con garra de metal no sé si se habrá bajado la calidad en otro detalle de Crazy Toys pero el primera edición venía con garras de metal y bueno se nota así obviamente la diferencia es re loco que hayan sacado como el molde del traje completo se ve bien si ustedes no saben que no es articulado pensarían que tal vez si lo es este se nota que es todo como todo brillante no tiene las partes de tela que si tiene este lógicamente vamos a los esculpidos de los rostros que es por ahí lo que más interesa comparar acá tenemos a los esculpidos de los rostros uno al lado del otro y bueno se nota la diferencia este de todas maneras para hacer una figura de 50 dólares así completa como la vemos la verdad que está más que decente el trabajo de pintura y nos incluye esta base lo cual está bastante decente también viene con su relieve y la marca Crazy Toys amazing bueno lógicamente el otro Wolverine The Last Stand viene con esta base que está espectacular pero nada quería compararles eso una curiosidad del coleccionismo mundial y nada que se yo es para los tiempos que corren y como están las cosas acá es una opción para quien no quien no puede y quiere tener algo similar a mucho menos precio porque es mucho menos precio acá el Wolverine este andará en los 500 pesos y el Wolverine original andará en los 4500 pesos así que es más o menos el 10% de lo que sale el original bueno gente este finde no es review ni nada ya que estoy hasta las manos pero les quería compartir esto les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto espero con algún otro videillo si si no